Ahí están las imágenes de una Delfina Gómez prometiendo trabajar por los mexiquenses en momentos en que Mario Delgado asegura que se ha ganado por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, PT Verde, Morena, el Estado de México, la joya de la corona. Quiero decirle que incluso en las encuestadoras panistas o con inclinaciones conservadoras se le da una ventaja de doble dígito a Delfina Gómez. Por ejemplo, en el periódico El Financiero, de hecho Massive Color también la daría como ganadora a Delfina Gómez. A lo mejor con un porcentaje menor, 53.5% contra 46.5% de acuerdo a Massive Color, que es una de las favoritas o la favorita del panismo. Periodistas como Salvador García Soto, del periódico El Universal, que no es para nada cuatrotero o cercano a Morena o a esta visión de la transformación, escribe en redes, se perfila una derrota dolorosa e histórica para el PRI en su último gran bastión electoral. Datos de encuestas de salida hablan de una diferencia de hasta dos dígitos en contra del partido gobernante en el Estado de México. Y mire, somos muchos los que opinamos, somos muchos los que estamos puestos para dejar la víbora chillando, pero antes de seguir en la mesa de diálogo, déjeme enlazarme.